...de un litro, 19.99 Camón de pavo, los tir, calidad número 1 49.50 kilos Chorizo Chinex 1 litro Trabajo Tuglia de 200 gramos 10.90 Al llamarador número 1 50 kilos Glonalex, botella de 950.000 litros 8.90 Pero mejor vengase porque tenemos Todos los especiales de fin de semana Para los grandes ahorradores Ah, y no se olvide de llevar sus burritos Percheadores De picadillo Chicharrón No... ... No... ... ... You guys might want to stand back a few feet, this is going to be a long time. Thank you. 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 Thank you.